Antes de empezar con este video quiero avisarles que tenemos disponible el botón de super gracias Este que están viendo en pantalla El cual consiste en que si ustedes lo desean pueden dar una pequeña propina a su servidor Cualquier ayuda es bien recibida y esto me motiva más para seguir trayéndoles más contenido Y cualquier persona que decide apoyar aparecerá en el próximo video Sin más que decir, continuemos con el video Creo que no hace falta explicar el por qué les gusta tanto ver a las actrices haciéndolo por d***, ¿verdad? Y lo bueno que tiene esta industria es que la gran mayoría de las actrices les gusta hacerlo por ese modo Y si no has visto la primera y la segunda parte de este tipo de videos, te lo dejo en la descripción No me enrollo más y prepárate para ver la tercera parte de Las 5 mejores actrices que disfrutan más por detrás ¡Qué buen servicio! Número 5 Rose Monroe Nacida el 14 de octubre de 1989 Incursionó en esta industria en Estados Unidos Donde se convirtió en una de las actrices más famosas y naturales de esta industria Su carta fuerte no es solo el color Más bien, es la forma en que se coloca en cada video y en cada foto La venezolana ha sido una de las mujeres más hermosas actualmente en esta industria Su figura te robará el aliento y más la forma en cómo lo cuidan Esta actriz de figura perfecta se postuló en poco tiempo como una de las más importantes en el panorama de los Estados Unidos Y casi con toda seguridad, uno de los mejores trenes inferiores de referencia Sus inicios no fueron sencillos, se le veía insegura y poco confiada en lo que hacía Pero poco a poco empezó a relajarse y disfrutar de su trabajo Número 4 Rebeca Linares Una de las primeras y más exitosas estrellas de la industria es Rebeca Linares Que comenzó con todo en el 2005 cuando todavía no había tantas como ella en España Por unos ojos marrones y un cuerpo hermoso como pocos Ella es sin duda una de las mejores de todo el planeta Quizás el motivo de su éxito fue que no tuvo paciencia para establecerse en el panorama nacional en el 2005 Y cuando vio la primera oportunidad hizo las maletas y probó suerte en Francia y Alemania Para acabar dando el salto definitivo a Los Ángeles, California Y al año siguiente de la mano de Nacho Vidal No tardó en destacar trabajando directamente para las más grandes productoras de la industria Que se hallaban en plena expansión y a la búsqueda de nuevos talentos Rebeca Linares Ha seguido dando guerra durante un lustro Numerosos fans manifestaron su decepción con su nuevo look Pero en el momento de escribir este texto Rebeca Linares parece estar volviendo la industria Y entrando ahora en la categoría de las señoras La treintañera irresistible Número 3 Lana Rhodes De vez en cuando algunas mujeres pasan por la industria como estrellas fugaces que brillan en un instante Y pronto se diluyen para siempre en la inmensidad del espacio En proporción Lana Rhodes Fue un meteorito que golpeó el planeta tierra Lo penetró hasta atravesarlo como si fuese de mantequilla Y luego desapareció por el otro lado Dejando tras de sí una estela de corazones rotos Su belleza no podía ser más impresionante A pesar de sus labios retocados Y el resto era insultantemente natural Y de una perfección demoledora Y a su vez con unos grandes ojos azules Si alguna vez hemos llamado diosa a alguna actriz Si alguna vez hemos llamado diosa a alguna actriz Ha tenido que ser Lana Rhodes Lamentablemente su experiencia no fue del todo positiva Que ella esperaba Tuvo algunos percances con su agente Que al parecer no terminaba de creerse sus problemas de salud Lana Rhodes decidió que le gustaba hacer su trabajo Pero las consecuencias de ese estilo de vida no quedaban compensadas Y dejó la industria al final del verano del 2016 Y menos de 6 meses después de su debut Su marcha no produciría un impacto histórico en la industria Pero si dejó a muchos de sus fans Con la sensación que habíamos perdido una leyenda en potencia Además que era una experta haciéndolo por la puerta trasera Número 2 Chanel Preston Desde que era adolescente Chanel Preston siempre le interesó el mundo del espectáculo Ya fuese siendo teatro, ballet o incluso canto Ha llegado a decir que sentía como las multitudes le brindaban energía Tras mudarse a Hawái Dio rienda suelta a sus impulsos Y empezó a trabajar como bailarina Generó tanto éxito Que su compañía le invitó a hacer un tour por todo el país Y de un momento a otro Decidió probar suerte en la industria Y así lo hizo En enero del 2010 que hizo su debut Y a partir de ahí Su éxito no ha hecho más que ascender Y es una de las más queridas tanto por el público Como por la crítica Y antes de empezar a la número 1 Veamos otras actrices que también les gusta hacerlo Por la puerta trasera Número 1 Valera Ocean Tras ganar un concurso de belleza en el 2006 De su Hungría Natal Tras ganar un concurso de belleza en el 2006 En su Hungría Natal Valera Ocean dio sus primeros pasos como modelo Y en tan solo un año después Animada por su novio A quien siempre estaremos agradecidos Ya llamaba con fuerza Las puertas de la industria Su magnético físico Y cada gesto le hicieron llegar al estatus De una de las mejores actrices En un tiempo récord Pero su explosión como profesional Llegó tras su paso por el quirófano en el año 2009 En donde somentó los labios Y los melones Convirtiéndose en una de las actrices Mejores pagadas en la actualidad Y es considerada actualmente La mejor europea en territorio americano No son poco los fans que dicen Que Alera Ocean Nació para ser una de las mejores superestrellas En sus escasos 24 años de edad Además Que la mejor especialidad que esta actriz tiene Es hacerlo por la puerta trasera Perecidísimo primer lugar Si llegaste hasta aquí Agradecería mucho tu like Pero antes de irme Quiero anunciarles algo importante Muchos de ustedes me han comentado Que realmente no se ve Lo que comento de las actrices Pero esto se debe a la plataforma Si por mi fuera La pongo en cueros me vale m*** Por lo que tomé una decisión De subirle un tono más suculento a los videos En la sección de los miembros del canal Solo tienes que picarle a este botón Y unirte Solo cuesta 20 pesos mexicanos Solo que es un dólar al mes Y me gustaría que al menos Estén 5 personas Para empezar a subir este tipo de contenido Porque si no hay nadie Como pa' qué, ¿no? Y si la plataforma me lo permite Colocaré un enlace De cada una de las actrices del top Para que verifiquen por ustedes mismos El delicioso que hacen estas actrices Wey Espero poder contar con su apoyo Y sinceramente Esto me motiva más Para seguir trayéndoles este tipo de contenido Así que esto sería todo Y nos vemos en un próximo video Mis queridos caballeros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.